Ay mami, este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te seines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Por favor, no me hagas suprir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te seines en la cama Que los viajantes se van a atrasar